Muy buenas emprendedores, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor y si sos de Argentina seguramente ya estás entrando en pánico por la escalada del dólar y sus posibles consecuencias como el advenimiento de una crisis. Antes de que te arranques los pelos, mirate este video para analizar si realmente estamos o no en crisis y qué medidas podés tomar. Pero antes, te voy a dejar acá arriba un video sobre el dólar que subimos y no te olvides de suscribirte a este canal, darle like al video y visitarnos en www.emprendersimple.com.ar donde vas a encontrar todas las herramientas que tu negocio necesita. Y si te interesa invertir, suscribiste a nuestro nuevo canal de finanzas Emprender Más, donde vas a encontrar toda la información necesaria sobre acciones, bitcoin, levacs y todos los temas que como inversor te preocupan. ¡Vamos con el video del día! La Argentina está complicada. O al menos es eso lo que nos dicen las noticias. Pero ¿es esto realmente cierto? Y es que si te pones a pensar en qué año realmente has estado tranquilo sin preocuparte por el dólar, por la inflación, la falta de trabajo o que se viene el fin del mundo. Si te pones a pensar poco más o poco menos, siempre estamos en crisis. Y esto es lo que tenemos que entender como emprendedores. Según el mundo, los noticieros y todos los medios de comunicación siempre estamos en crisis. Siempre hay miles de muertos, siempre hay gente muriéndose de hambre o problemas educativos. El mundo siempre tiene algún problema. Ahora bien, algunos de estos problemas son palpables de inmediato. Otros son más de tipo continuo, otros pasajeros. Y lo importante es lograr distinguir cuáles son los que más me afectan a mí. Y esto lo digo para que no te satures con tanta información que llega de todos lados. Hoy en día el gran problema que tenemos es el exceso de información y la tendencia a mirar el minuto a minuto de las cosas donde todo es mucho pero mucho más catastrófico. Vamos a analizar el caso del dólar. Si lo seguiste minuto a minuto, en un momento subió abruptamente, después bajó, después volvió a subir, cayó y siguió variando en una cosa que era más similar a una montaña rusa que a una moneda. Y esto es lo que pasa en la economía o en las finanzas. En el muy corto plazo tienden a moverse de manera abrupta por la oferta y por la demanda, por las noticias claves, por cuestiones políticas o por cualquier cosa que no tiene nada que ver con la economía real. Ojo, no estoy diciendo que este no sea el caso, pero simplemente quiero que lo tomes a modo de ejemplo. Centrarse en lo inmediato provoca ceguera y estrés, sea lo que sea que analices. Así que para analizar cualquier problema, sea a nivel personal, país o a nivel mundial, en vez de estar al lado del árbol, subite al monte y mirá de manera panorámica. Sigamos con el ejemplo del dólar. Te pregunto, que el dólar subiera, ¿es beneficioso o no? Seguramente tu respuesta inmediata sea, no me beneficia en nada. Y yo te digo que depende. En el corto plazo, si tus ingresos son en dólares, te va a beneficiar. Si tenías todos tus ahorros en dólares, te benefició. Si estabas invirtiendo en instrumentos atados al dólar, te benefició. Ahora bien, si tenías toda tu plata en pesos, todavía no te perjudicó, pero lo va a hacer en algún momento. En lo inmediato, no, porque la economía tarda en adaptarse a las nuevas cotizaciones. Si tenías un crédito ajustado, seguramente te va a perjudicar también. Entonces, antes de seguir, quiero que sepas que lo importante es aprender a mirar el bosque y estar preparado. Puede que talen algunos árboles, pero si crecen más de los que te talan, estás en una posición ventajosa. Lo primero que tenés que pensar de todo esto es qué enseñanza puedo sacar. Recordá que la economía es cíclica, por lo que si aprendés algo hoy, seguramente te va a servir en el futuro. Ahora bien, empecemos a ver los factores claves y determinantes que podrían llevar a la Argentina a una situación peligrosa. Pero recordá que vos sos un emprendedor astuto y por más que la economía se derrumbe, vas a estar listo para sacarle ventaja. No le tengas miedo a los problemas, afrontalos. Vamos a empezar por el que ya estuvimos hablando, el dólar. El dólar está claramente en una senda alcista. No importa a qué valor, lo que podemos observar es que de acá a fin de año el valor va a subir. Si tenés otra perspectiva, por favor dejame tu opinión en la caja de comentarios, así la analizamos. Partiendo de este supuesto, vos tenés que pensar, ¿qué cosas me conviene hacer para hacerle frente a la suba? Una respuesta rápida y sencilla sería esperar el momento para comprar algunos dólares y guardarlos, o dolarizar todos mis ahorros. También podrías buscar instrumentos como fondos comunes de inversión atados al dólar, como para poner un ejemplo sencillo. Si querés ver más, suscríbete al canal que tenemos varios vídeos sobre en qué invertir. Suponiendo que el dólar sube, el peso va a perder valor, por lo que esto puede llegar a generar inflación. ¿Cuánto va a subir la inflación? No lo sabemos, pero sí podemos suponer algo sencillo, que va a subir. La inflación de final de año va a ser mayor que la que tenemos hoy. Entonces, ¿qué puedo hacer para protegerme? Podrías, por ejemplo, tomar créditos a tasa fija en pesos. Mirá los vídeos sobre financiación que tenemos en el canal. O mirá los desde el lado contrario, no tomar créditos a tasa variable ajustada por inflación. Y acá muchos van a preguntar, ¿qué pasa con los créditos? ¿Suba? ¿Lo saco? ¿No lo saco? ¿Qué hago si sigue subiendo? ¿Qué tengo que hacer si ya lo tengo a disposición? ¿Lo agarro o no lo agarro? Bueno, al respecto, tenemos otros vídeos sobre el tema, así que suscríbete al canal y anda y mirá los ahora mismo. Entonces, hasta acá nada nuevo. Dos temas cotidianos, el dólar y la inflación. Sencillo, según el supuesto que armamos, es que ambos van a subir. Que suban de manera desmedida o no controlada podrían perjudicar gravemente a la economía, por lo que sería interesante ver cuáles son las medidas que necesita el gobierno tener en cuenta para evitar que la inflación y el dólar sigan subiendo. Una cosa de la que vas a tener que estar atento es si se aprueba o no la ley de mercado de capitales o como le dicen ahora, la ley de financiamiento productivo. ¿Por qué? Porque esta ley es un factor clave para que dejemos de ser un país de frontera y seamos un país emergente. Te dejo un vídeo sobre el tema para que lo entiendas mucho mejor. ¿Qué pasa si no se aprueba esta ley? Vamos a seguir siendo un país de frontera. ¿Y eso qué me importa? Dirás vos. Bueno, si seguimos siendo un país de frontera, no van a venir nunca las inversiones extranjeras como primer punto. Y como segundo punto, no solo no vamos a poder recibir plata prestada, sino que la tasa de interés de los préstamos va a subir. Y eso es un problema, porque si las empresas no pueden pedir créditos o la tasa es muy alta, la industria crece mucho más lento y en muchos casos decrece. Entonces, como primer cosa a tener en cuenta es la ley de financiamiento productivo y el ascenso a economía emergente. Otra cuestión a tener en cuenta es el riesgo país. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es una calificación que te da el mundo con respecto a cuán riesgoso es invertir en tu país. Esto afecta directamente las inversiones y el crédito internacional, por lo que si el país se percibe como inestable por medidas económicas que se están tomando o por inestabilidad social y demás, podría acarrear problemas. Esto nos lleva a otra cosa interesante, que es la suba de la tasa de interés que se hizo para frenar el dólar. ¿Qué fue eso? Es una medida de política monetaria que apunta a que los inversionistas no salgan a comprar dólares y se queden con los pesos porque pagan más interés. Al subir la tasa, por ejemplo, de los plazos fijos, en vez de salir a gastar esos pesos, la gente ahorra. Es a modo de ejemplo para que se entienda. Lo mismo pasa con los inversores. Prefieren cobrar una tasa alta en pesos que irse con sus dólares. Al no querer comprar dólares, cae la demanda y por ende el precio del dólar. Ahora bien, esto no es tan sencillo y tiene sus consecuencias. Si la tasa interna en pesos es muy alta, ¿quién va a devolver esa plata? En otras palabras, si vos le prometes a los inversionistas que le vas a pagar un 40 o un 50 por ciento de interés, cuando venza, vas a tener que tener esa plata. O si no, vas a estar en problemas. Todas las medidas tienen sus consecuencias si no son bien aplicadas. Entonces, hasta acá tenemos que como puntos importantes para mirar estos meses con respecto a la suba del dólar y la inflación son la ley de financiamiento productivo, el paso a economía emergente, el riesgo país y la suba de la tasa de interés interna. Estos son puntos que pueden definir si una economía entra o no en una crisis. Pero quiero saber, ¿vos qué pensás? ¿Estamos en crisis? Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete al canal. Dejame tu opinión en la caja de comentarios y no te olvides de visitarnos en www.emprendersimple.com.ar donde vas a encontrar todas las herramientas que tu negocio necesita. Y si te interesa invertir, visitanos en www.emprendermás.com donde vas a ver los mejores tips financieros para lograr el máximo rendimiento en tus inversiones. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!